Muy buenas Furco Yonkies, hoy os vengo a hablar de la segunda parte de la instalación que hicimos del otro día de la calefacción estacionaria Hoy en este vídeo hablaremos de los pros y los contras, lo que tiene positivo y que tiene negativo este tipo de calefacción Desde mi punto de vista y desde la instalación que yo he podido realizar Y luego os dejaré con la otra mitad del vídeo que será pues una prueba que hice de temperatura, ¿vale? Espero que os guste, si es así, darle al botón de seguir, ¿vale? Y estaréis informados de todos los vídeos que vaya subiendo Por cierto, dar clic aquí abajo en seguir es gratis, con lo cual no vas a tener ningún problema, no te voy a hacer pagar nada Y luego si nos quieres seguir también tienes aquí abajo en Facebook, cosas positivas y negativas ¿Cosas positivas? Bueno, no coge tanta porquería, ¿vale? El tema de la calefacción, de como yo la tengo instalada, al tenerla más levantada y no dar en el suelo Como en teoría tendría que estar puesta, ¿no? Tendría que estar el suelo de la furgoneta y la calefacción encima del suelo En mi caso lo tengo sobre elevado, unos 6-7 centímetros creo, al total fue ¿Qué pasa? Pues que claro, al estar elevada no chupa toda la porquería que pueda pillar por el suelo Es decir, la porquería, me quiero referir a polvo, etcétera, etcétera Sí que es verdad que, claro, es un ventilador y esto cuando consume o cuando coge aire, coge polvo Pero es verdad que al tenerla un poquitín más elevada de lo normal, no coge tanto polvo Con lo cual, eso es un punto a favor que en mi caso, como tengo instalada la calefacción, me gusta bastante Punto número 2, que encuentro que tiene a favor La pletina que puse, no sé si os acordáis que puse aquella pletina, ¿no? Con forma más o menos así, una forma rara Que se me levantaba la calefacción del suelo Que he visto que la calefacción se calienta de tal manera que es bestial Y el hierro este, ¿vale? Que es el que tiene contacto con la calefacción Se calienta de manera estrepitosa Abismal, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, al calentarse el hierro, si la tuviese en el contacto con la madera del suelo Yo creo que esta madera se me calentaría y se me podría quemar fácilmente Gracias al hierro, pues ¿qué pasa? Que el hierro le coge la calor Pero al mismo tiempo también, como no tiene, corre bastante aire por debajo, pasa aire fácilmente Pues me disipa bien la calor Y con eso, pues, entre comillas, se enfría la placa Pero bueno, que así todo, cuando está al máximo, esa placa no se puede tocar Punto número 3 Otra cosa que veo bastante bien, bastante a favor de la calefacción esta Es el chorro de aire que tiene Tiene un chorro de aire que, como veréis luego en el vídeo más adelante, es espectacular Es un buen chorro de aire Para, no sé cómo sea, la 2D La plana que es 2D Pero esta, sinceramente, tiene un chorro de aire que si tienes frío te pones delante y se te quita O sea, para mí, un 10 Punto número 4 El paquetito No sé si os acordáis En el otro vídeo también pasado Que hicimos el unboxing o desempaquetado de la calefacción Me vino una caja o una bolsa llena de tornillería Y tornillos, tuercas, hembras, machos, o sea, abrazaderas Vino de todo para hacer la instalación Yo tengo que reconocer que en mi caso Me ha sobrado la mitad tranquilamente de tornillería Quizá se tendría que poner toda Quizá no, quizá es por si acaso Encuentro que está bien, es positivo Ya que no te hace falta nada Porque todo te viene en esa bolsita Punto número 5 Parece que cuando tienes que comprar la calefacción Nos da un montón de miedo El cómo la voy a instalar Cómo va a ser la instalación Me va a salir bien, me va a salir mal Bueno, la instalación de la calefacción No es muy diferente de una instalación de agua Podríamos decir Son los tubos, o sea, en mi caso Que te viene con la planar, ¿no? Te vienen todos los accesorios Con todos los manguitos y sus abrazaderas Como hemos dicho antes Y la verdad Con esto tubo, abrazadera Con esto tubo, abrazadera Con esto tubo, abrazadera Lo único complicado que puede tener Y que da un poquitín de respeto Es la conexión a la galgasol Eso es también en mi parte Lo que me dio un poquitín más de respeto Pero bueno, que es como cuando No sé si os acordáis O si lo habéis hecho alguna vez Cuando cortaste la primera vez El techo de la furgoneta Que estabas ahí con la sierra de calar Y decías ¿Qué hago? ¿La corto o no la corto? Si la corto tengo un agujero Con lo cual, vamos a hacerlo bien, ¿no? En este caso es lo mismo Es decir, si corto el tubo Tengo miedo a que No me pueda quedar bien Que pierda gasoil Que no pueda mover la furgoneta Y tenga que llevarla a un mecánico Pero bueno, tranquilo Porque por eso venden las uniones Uniones rápidas O conectores rápidos Que se dicen Que si antes de cortar el tubo Te vas un segundo A la tienda de repuestos Con la medida del tubo Que puedes coger con un pie de rey Y te compras unos cuantos conectores De distintos tamaños Te puedo asegurar yo Que tampoco no te tienes que preocupar mucho En mi caso Cuando corté el tubo No, la T que me entró Con el paquete de la planar No me fue bien Ya que el tubo era de 8 por fuera Y la conexión de 8 Pues la T también era de 8 Con lo cual no entraba Pero bueno Que me fui a una tienda de repuestos Y allí pues conseguí la T esta Que me costó un par de euros Y nada Al final arreglado Y muy contento No hay pérdidas de gasoil Por supuesto Lo hemos revisado un par de veces Y está genial Con lo cual La instalación de la calefacción También es fácil Punto número 6 Otra cosa que me parece Muy positivo Es una vez Que llega a temperatura Cuando llega a temperatura La calefacción Se pone al mínimo Y lo único que hace Es funcionar el ventilador El ruido que hace Es mínimo Hace un poquitín de ruido Por supuesto Es decir No es inaudible Pero sí que el ruido Es mínimo Y podrías tranquilamente Dormir con ese ruido Toda la noche Y ahora Por los puntos negativos De la calefacción Punto número 1 Encuentro que se calienta En exceso Sobre todo La parte de abajo Como os he dicho antes Del hierro Que me disipa bien el calor Y que estoy contento Con el hierro Encuentro que Claro Que calienta demasiado En exceso La parte de abajo Creo que tendría que estar Quizá un poquitín más Aislado Desde mi punto de vista Quizá solamente se caliente Pero bueno Yo como en el suelo De la furoneta Como he dicho antes Tengo aislante No quiero saberlo Con lo cual Encuentro que es un punto Que se podría a lo mejor Mirar O que te aconsejasen De hacer otro tipo de cosas En el manual Pone que llega La temperatura A 500 grados No sé si es verdad o no Yo lo único que he probado Es de tocar el hierro Cuando está en marcha Y la verdad Que no puedo O sea El hierro O la platina esta que puse El otro día Cuando hice la prueba Quise tocarlo luego al final Y a poco me machicharro la mano Con lo cual Es un punto negativo Que encuentro Que tendría que estar Un poquitín mejor aislado Pero bueno Me conformo Punto número 2 En este punto Voy a poner Que hace un ruido En exceso Vale Cuando arranca La calefacción Que está fría El ruido que hace En el caso De la mía Aquello parece Un bólido Que parece Que tiene que coger Vuelo El Boeing 747 Que tiene que salir Volando Para coger vuelo Hacia Madrid ¿Sabes? O sea Exagerado Una vez que se estabiliza Da gusto Estar ahí dentro Pero al principio Y como ya os digo Es espectacular O sea El ruido Dices Tengo un reactor Aquí dentro ¿No? Otro punto negativo Número 3 Que este podría ser Un poquitín más leve ¿No? Sería Pequeño ruido Que hace En el exterior No hace gran ruido La verdad Es solamente Como un pequeño silbidito Pero bueno Para mí A mí normalmente No me gusta Que me molesten Ni escuchar ruido De otras furgonetas Ni nada Y también Me gusta pensar En los demás Y encuentro Que podría ser molesto En el caso De que No sé Tengas la ventana abierta O Estás con la silla afuera ¿No? Es un pequeño silbidito Muy 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 fino Tampoco Yo te digo No acaba de molestar Es como cuando se estabiliza Dentro No acaba de molestar Pero bueno Como a mí no me gusta molestar Espero que tampoco Nunca me molesten Pues es una cosa que no me gusta La verdad Punto número 4 En este punto Estoy un poquitín mosca Encuentro que en el manual Que nos entregan Nos entregan Con la calefacción Podría venir un poquitín Mejor detallado Bien es verdad Que la instalación Como te la ponen Está todo muy bien Está todo perfecto Pero Yo necesitaría En mi caso Encuentro ¿No? Con tantos tornillos Abrazaderas Tuercas No estaría mal Algo de Ikea Como digo yo ¿No? Es decir Ese librito Que te viene de Ikea Que tú vas girando Y te vas diciendo Tornillo número 5 Con la tuerca número 4 Bueno ¿Por qué? Es un poquitín engorroso Vamos a decir ¿No? Que tú estés atornillando algo Y luego te des cuenta Que en el próximo sitio Que estás atornillando Digas Hostia Aquí necesito El tornillo más largo Que lo he puesto antes Para que me iba mejor Pues ahora lo necesito aquí Cosas como esas Varias ¿No? En abrazaderas En diferentes tipos Pero bueno Que así toda la instalación Es bastante fácil Pero bueno Y el tío corriendo Con el viento ¿Qué hace? Si es que la gente Está muy loca Punto número 5 Pues data Hay que cerrar la nevera Eso es para que no se ha quemado Bien El punto número 5 Es Este cacharrito Que veis aquí arriba La pantalla La pantalla Esta es un Entre comillas Hasta que te la prendes Es un poco coñazo Porque no es intuitiva Y no es que sea fácil De utilizar Hay veces que no lo acabo De entender muy bien Tienes O la opción De termostato Del cacharrito O termostato De la máquina ¿No? Del calentador Y ahí pues bueno Va subiendo temperatura Bajando Y cuando ves que Las luces Están fijas Pues estás quieto Y no tocas nada más Porque en teoría Va a arrancar Con lo cual Con eso ya Me basta y me sirve En teoría Tengo dos funciones más Que es la función Del ventilador Y la función De... Bueno Que el cacharro Da todo el rendimiento posible Bueno No la utilizo Porque no la conozco No sé cómo se pone en marcha Tengo el manual Pero como con esta Me basta y me sobra No quiero saber nada más Yo quiero ponerla a 20 grados Que esté a 20 grados Y que me mantenga Esa temperatura Con lo cual Esta pantalla No me acaba de gustar Y por último El punto número 6 Que tarda varios minutos En arrancar Varios minutos Me refiero que Entre que tú le seleccionas La temperatura Al cacharrito aquel Se la pones Y aquello lo entiende Eso puede tardar Unos 5 minutos Eh... Quizá Quisiéramos algo más rápido ¿No? Yo en mi caso Quiero poner la temperatura 5 grados Y aquello empiece A soplar Y que sople tranquilamente Ya y que empiece a calentar ¿No? Pero bueno Era algo negativo Que en mi punto de vista Pues se podría mejorar Vamos a probar La calefacción A ver que tal Que tal calienta ¿Vale? Podemos ver que en el interior Estamos a casi 7 grados Fuera están a 5 con 2 Y bueno Son las 4 y cuarto Vamos a ver Cuanto tiempo tarda En calentar la calefacción ¿Vale? Vamos a encender La calefacción Aquí marca que está 7 grados Y ya la tenemos en marcha La vamos a poner Al tope A 20 Vamos a ponerla al tope A todo lo que da Son 30 grados Ahora se ha escuchado El ventilador Y con esto Lo pondríamos en marcha Ahora ya está en marcha Perfecto Ahora lo dejamos así en marcha Vamos a ver Cuanto Cuanto tiempo tarda En En calentar esto A unos 30 grados No sé si va a llegar a 30 Pero bueno Ahora veremos Vamos a probar El sensor exterior ¿Vale? Y lo vamos a poner En la salida de aire A ver a qué temperatura Sale el aire O sea Ya No da más de sí O sea Está a tope No muestres este tubo Que tengo delante De la calefacción Y lo podemos moldear Un tubo de PVC Es un codo ¿Vale? A ver si se puede ver mejor Es un codo ¿Vale? De PVC Lo tenía en la salida De la calefacción Y lo pueden moldear Mira esto Como tú quieras O sea La temperatura Es tal Que hasta Hasta puede Nos funde el plástico O sea Esta calefacción Desde mi punto de vista Es algo espectacular Vamos por aquí Ya está Esta es la salida De aire ¿Vale? Vamos a ponerlo Está el tubo Que arde Lo cual Ponemos aquí El sensor Vemos el sensor Delante De la salida De aire ¿Vale? Viene en la boca Podría decir De la salida Y es que La temperatura Que nos marca Es una 64 grados Por ahí Por ahí Actualmente En el interior Estamos a 12 Llevamos 20 minutos De grabación ¿Vale? Ya hace 20 minutos Que hemos puesto La calefacción Mientras arrancaba Y no arrancaba Y en estos 20 minutos Pues Ya estamos a 12 grados La verdad Que se está mejor Se está bastante Más bien De lo que pone La temperatura Yo hace un momento Estaba bastante frío Esto Y ahora La furgoneta La verdad Que se está Bastante cómodo Está bastante bien De todas maneras Vamos a ver Hasta Hasta donde podemos llegar Con la calefacción Para probarla Y voy a mirar A ver si este tubo Lo puedo Vamos a dejar ahí La cámara Voy a mirar A ver si el tubo este Lo puedo mirar De hacer algo Vamos a quitar el sensor Porque Está el sensor Que pobrecito El otro sensor Vale Está aquí Por aquí Coge la temperatura Vale Del El cacharrito este Vamos a sacar otra vez esto Por la ventana Para que se vaya Enfriando mejor Más rápido Sacamos fuera Vale Ahora está fuera Yo de aquí No lo puedo tocar Vamos a esperar Que se enfríe Y una vez que se enfríe Lo volveremos a meter Y miraremos La temperatura Que hay En la parte más alta De la furgoneta Vale Porque aquí veo Que marca 13,13 La verdad Que aquí dentro Ya Lo que es la chaqueta Ya te la puedes quitar Tranquilamente Pero veo que La mesa Está Está bastante fría A lo mejor Puede ser Que pueda influir Un poquitín En la temperatura Interior Con lo cual Vamos a mirar De bajar la temperatura Esta exterior Y a ver Y a ver A cuánto estaría La temperatura De arriba Bien Ahora que la temperatura La temperatura exterior Es menor Que la interior Vale Va bajando Vamos a meterlo Y lo vamos a poner Aquí dentro Metemos La otra punta Vale Y la vamos a poner Por ejemplo Aquí en la parte más alta Enganchada De la furgoneta Vale Lo dejamos ahí En el techo De la furgoneta Junto con la claraboya Y vamos a ver A qué temperatura Nos va marcando Bien Pues mira En el techo Está bastante más alto Pues estamos a El cacharrito este Que está encima de la mesa Vale Está en una posición intermedia Es una mesa que tenemos Y él está A 15 grados A 27,8 Está la que hemos puesto En el techo Vale Junto a las claraboyas Está a 27,8 Y bueno Va subiendo poco a poco Vale Y eso en 35 minutos Yo encuentro que Está muy bien La verdad Aquí ya Se Sobra ropa Yo llevo la chaqueta Y la verdad Que ya me sobra Y los cristales Están empezando Como a empañar Un poquitín Con la condensación ¿No? La temperatura Que hay fuera Con la de dentro Con lo cual Yo doy la prueba Por ahora Más que superada Vamos a aguantar Un poco más A ver si sube Un poco más Os decía antes Yo todavía no he comprado Todos los componentes Pero tengo un tubo de PVC Que le pega el aire delante ¿Vale? O bueno Mejor dicho El aire entra Y sale Y está el tubo Que mira O sea La temperatura Que quema La temperatura Que saca el tubo Es Mira Parece aquello que Parece plástico ¿Sabes? Está el bicharraco Vamos Dándolo todo Está dándolo todo Tampoco no quiero forzar El aparato Me basta con ver esto La verdad Encuentro que está Muy muy bien Tiene un buen tiro De aire Ahora vamos a ver Si podemos ver El tiro de aire A ver si lo puedo mirar A hacer Para que veáis El tiro de aire Que puede tener Aquí hay más o menos Un metro y medio De distancia ¿Vale? Tengo aquí el tubo Empujando para allá Y como podéis ver Esto se mueve Pero que es una alegría O sea Le da Tiene 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 vidilla ¿Sabes? Podemos quitarlo Un segundo el tubo Ponemos para arriba Momento que Le damos para allá O sea Tiene un señor Señor tiro Vamos a ver Otra de las gilipolleces ¿No? Un trozo de papel Yo que sé O sea Para que veáis El El tiro que tiene Vale Yo con esto Me doy más Que lo desfecho Segunda parte De la instalación De la calefacción ¿Vale? En esta parte Os vamos a O bueno Os vamos Os voy Bajo En Facebook Pues También estoy En Facebook Claro Al disiparse La calor Al disiparse Y la verdad Que Y la verdad Me doy más No 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 No